¡Pasa! ¡Nito! ¡Made in heaven! Hola, buenas tardes cara con sombrero de vaquero. ¿Has aprendido tu enemigo? ¡Mallas peladas esta partida! Puta es que la huevada es que el necro... ¡No! Voy a sacar Facebook. Oh, my bad. Actually, I got here. ¡Ey, ey! Voy a una big stack into this. ¡Aaah! ¡Oh, qué buen con ese gringo! Ah, ya tengo mis mayas aisladas de mierda ahora pues. Reapers is up. ¿Qué? ¡No se llora, no se llora! No se llora. ¡No se llora! ¡No se llora! ¡No se llora! ¡Noo! ¡Noo! ¡A falta, hij tends! Yo, eso es lo que va a la hora ¡A mi mierda que me muero! Profe, tomé esta pequeña donación para que ese axe de bajos recursos se compre una hacha pipipipi. Profe, un saludo para todos los integrantes de la ligas que eres del Agustino porfa cara siendo una mueca. Suerte en sus gotitas mano con señal de victoria. Desaparecieron huevo, talento 20 es muy bueno. No. No. Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú P What is for the noativo leaves a martes a4509 ¡Aaah! 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 ¡Ja ja ja ja! Toma una dosis de PNPPNPPNPPNPPNP-PNPP- P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. Pesiles de mierda. ¡Naah! ¡Naah! Gromita No, me voy a morir Cuántas veces he escuchado Por más que lo pienso No hay forma de decir Que es lo que pudo hacer el equipo de mi Porque para empezar no hacen ni mierda Si yo no puedo decirles que debió haber hecho Si no hacen ni mierda Rosor estoy enfermo Lo único que me está animando Es ver su carita redondita color chaufa ¡Recunche! ¡Auxilio! ¡Gracias! Una mechita nomás Necesito Una mechita Y puedo llegar con Femmium Refresh Cutoso de mierda ¡Gracias! 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 ah la mierda, tiene dedes largo vuelve aquí baboso no, 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 no